Mariana, Herjarin y Nathalie son tres de esas cinco jugadoras de fútbol americano de Pérez Celedón que se alistan para formar parte de un torneo internacional que se tramitará en marzo en Yucatán, México. Nosotras somos seleccionadas para lo que es Grid and Women Outstart. Somos parte de Valkyria Football Team y vamos del 10 al 13 de marzo a Yucatán, México a participar como selección. Lo personal es muy importante porque realmente uno se siente emocionada representar al país y el pantón que es lo más importante. Bueno, en lo personal, el año antepasado viajé a Honduras ya con la misma selección a representar al país y creo que es una oportunidad bastante buena otra vez, creo que ha sido bastante emocionante una otra vez. Ellas son parte del equipo Valkyrias, una organización que tiene varios años impulsando el fútbol americano en Pérez Celedón. Competir a nivel internacional se convierte en una gran ilusión para estas generaleñas. Deseando que ya sea marzo, queremos ir para representar al país y al cantón. No es siempre que sea esa oportunidad y no es a todas, ¿verdad? Porque somos seleccionadas de cada equipo que hay en Costa Rica, entonces de ahí estamos muy orgullosas. Te da mucho que hablar para las personas y con este deporte que no es normalmente común aquí en Costa Rica o en el cantón, pero la verdad me siento muy feliz. Es gratificante el simple hecho de poder portar una jersey con la bandera del país de uno y practicar este deporte que bien se sabe que no es muy común acá en Costa Rica, es bastante, bastante bonito. Estas jugadoras son ejemplo del avance que tiene el fútbol americano en nuestro cantón. El proyecto de Valkyrias Fútbol Team viene desde el 2018, pero yo estoy en esto como desde el 2015. Soy una de las más viejillas de estar en el fútbol americano. Empecé con un compañero de colegio, me dijo que fuera por diversión y me dijeron que sería buena para recibir. Entonces desde ahí, desde el 2016 estoy entrenando en Valkyrias. Es que vamos pasito lento, pero seguro. Creo que las chicas que están ahorita se han ido preparando bastante bien y nada más hay que seguir reclutando niñas que se atrevan a practicar este lindo deporte. Estas jóvenes necesitan apoyo para cumplir este sueño. Si usted quiere colaborar, puede comunicarse por medio de redes sociales con Mariana Valverde León. Las otras dos integrantes generaleñas son Estefanía Salazar y Tita Porras.